Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero y principal, gracias por venir al Festival de la Esperanza. Le pusimos así el Festival de la Esperanza porque obviamente para que compartan la foto de Cami, para poder dar con ella. Bueno, les cuento la causa de Cami, está en el jugado federal de La Plata, está como delito de trata. Bueno, acá seguimos con la lucha, obviamente pasaron nueve años ya de su desaparición. Bueno, hicimos un guiso solidario para esta gente, para los que nos acompañan, el que se quiera acercar. Estamos en la Plaza Adolfo Alcina. Y bueno, no solamente falta Camila, ¿no? Camila Sinali desapareció cuando tenía 15 años, mi hija, una adolescente, como una nena común de 15 años. También hay muchas mamás que luchan como nosotros, como yo, como Sofía Herrera, y muchas más que pusimos en los cartelitos, que también me apoyan y yo apoyo a ellas. Así que bueno, los esperamos. A toda la gente de Monte que se acerque. Estamos acá, acá los esperamos. Y el que quiera decir algunas palabras también lo puede decir. Bueno, gracias a todos los que colaboraron también para que se haga este Festival de la Esperanza. También quiero agradecer que hace poquito se hizo el mural de Camila en la Cancha Bal. A Geo, que está por ahí, una gran artista, una gran emoción, porque la verdad que igualita a Cami. Bueno, vamos a escuchar a mi Carmen acá, que también siempre ahí acompañando para que se cumplan y se realicen los procesos correspondientes para garantizar los derechos humanos. Gracias, gracias, Carmen. Claro, la Casa de los Derechos Humanos no puede no estar presente en esta jornada artístico-cultural que hemos denominado Jornada de la Esperanza, porque la trata de personas es la violación máxima de un derecho humano. Camila, como lo dijo Majo, es una nena, una adolescente, que tendría que estar acá disfrutando de la tranquilidad de su pueblo, de sus amigos, de sus vecinos, yendo al colegio. Y no está, no está perdida, está desaparecida. La trata de personas es un gravísimo delito que tiene toda una red de cómplices y nosotros tenemos que visibilizar esta causa, no olvidarnos jamás de Camila. Todos los agostos, los fines de agosto, tenemos que recordar esta fecha que es tan dura para el pueblo de Monte. No podemos bajar los brazos, tenemos que estar muy atentos, cuidando y pidiendo la aparición con vida de Camila, justicia por Camila. Esta trata, las víctimas de trata, son víctimas de una red tan grande como la del narcotráfico, donde son cómplices las fuerzas de seguridad que tendrían que estar cuidándonos, son cómplices a veces hasta los mismos políticos. Así que la sociedad civil tiene que estar, tiene que apoyar, tiene que estar siempre para que esta causa no se olvide, sea siempre visible, sea siempre recordada y siempre en pie de lucha, porque si bien es una jornada por la esperanza de encontrarla a Camila con vida, también es una jornada de lucha por hacer visible este caso y que este caso jamás sea olvidado. Hasta que Camila aparezca con vida sana y salva, la queremos acá. A no bajar los brazos, a luchar y a estar todos presentes y sensibilizados en esto que nos puede, como decía Carmen, ocurrir a cualquiera de nosotros. Y es un, lamentablemente, es una causa que recae siempre en las mujeres. Las víctimas son, en general, mujeres o del colectivo LGBTQ+, como los trans, travesti. Entonces, tenemos que unirnos, mujeres de lucha. Y también, bueno, los varones que nos acompañen en esta lucha que no se puede perder. Bueno, no quiero extenderme más. Gracias. Bueno, y en este festival de la esperanza por Camila, por supuesto, vamos a reforzar justamente la esperanza, la fe y también el compromiso de nuestra comunidad. Vaya palabra, comunidad, común, unidad. Tenemos que volver a recuperar esos lazos sociales, tenemos que volver a fortalecer este sentido de comunidad, porque si no, nos encuentran vulnerables. Y así es como a veces las cosas acontecen. Y la voz de Camila tiene que traspasar monte y traspasar todas las fronteras para que se sepan, como tantas otras, que Camila no está, que Camila nos falta. Pero acá estamos todos nosotros garantizando que los que deban dar respuesta tengan que hacerlo. Y en ese sentido les cuento que había una orden judicial que exigía a los responsables del municipio, del área correspondiente, que tenían que difundir la imagen de Camila en todos los lugares públicos, en las escuelas, en los medios de transportes, bueno, en todo lo que es en la parada del micro, en el tren, en el subte, era una orden judicial que por lo menos no he visto en particular que eso esté aconteciendo, el incumplimiento de esa orden judicial. Por lo tanto, desde acá, todos los que estamos presentes, le vamos a pedir a las autoridades correspondientes que respondan al pedido y a la orden judicial. Queremos que la cara y también estaba la recompensa en ese flyer, circule por todos los lugares, porque corresponde, porque hay que garantizar que se cumpla esa orden judicial. Por supuesto hay corresponsables en esto, así que llamamos a la reflexión y al cumplimiento de la ley.